Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Me está diciendo ahora encontrar el dominio de esta función. Observemos, hay una mezcla que tiene un numerador y un denominador, pero en el denominador hay una característica que está dentro de una raíz, por lo tanto todo lo que está dentro de la raíz debe ser mayor o igual que cero, debe ser mayor que cero, porque si fuera igual no podría hacer la división por cero. Este menos 4 lo transponemos pasa positivo y este menos 2 que está multiplicando también lo pasamos a dividir, pero invierte la desigualdad de mayor pasa a menor. Si hacemos la división me queda que x es menor que menos 2. Cuando es menor vamos a mirar las opciones de respuesta. Observa, al ser menor yo descartaría estas que están aquí, que son cerradas. ¿Por qué? Porque sabemos que es abierta. Ahora, ¿dónde tiene el menos 2? En la c. Respuesta correcta, la c. En la siguiente pregunta me decía, hay a la inversa de esta función. Entonces, ¿cómo se calcula la inversa de una función? Tenemos y igual a x menos 3 sobre 2. Vamos a despejar. En estos momentos este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Me queda x menos 3 igual a 2y. Ahora este menos 3 que estaba restando pasó al otro lado a sumar, invertimos lo que está en el miembro derecho lo pasamos al izquierdo y lo que estaba en el izquierdo lo pasamos al derecho. Eso me lo permite la igualdad y ahora vamos a intercambiar donde está x colocamos y y donde está y colocamos x. Y esta función que está aquí ya esta sería la función inversa de esta. Es decir, f a la menos 1 de x, la función inversa de esta que tenemos acá, vendría siendo 2x más 3. Miremos las opciones de respuesta. Esta tiene 3x más 2, no es x más 2 tampoco. 2x más 3, respuesta correcta la b. Aquí la encontramos. Entonces aquí simplemente era repasar cómo encontrar la inversa de una función. Vamos a continuar. Ah, aquí apareció otra. Entonces miremos cómo hacemos. Repetimos lo mismo. Cambiamos f de x por y. Ahora este 5 está dividiendo. Lo pasamos a multiplicar. y ya me quedó 5y igual a 3, a menos 3x más 2. Me está estorbando el 2. Vamos a pasarlo a este lado. Y ahora aquí me quedó este menos 3. ¿Qué hacemos con el menos 3? Pues pasamos este para este lado y ya estaba negativo, se convirtió en positivo. Y este 5 estaba en positivo, se convirtió negativo. Y este 2 estaba en negativo, se convirtió en positivo. Y ahora el 3 que está estorbando ahí, pues simplemente está multiplicando, pasa a dividir. Y para finalizar y encontrar la función inversa, intercambiamos x por y y por x. Y esta función que está aquí la reescribimos como f a la menos 1 de x, es decir, la del punto 9, es igual a menos 5x más 2 sobre 3. Veamos las opciones de respuesta que teníamos. Respuesta correcta la de menos 5x más 2 sobre 3. Sería la función inversa de la función. Respuesta correcta la de. Vamos con la siguiente pregunta. La inversa de la función. Aquí ya tengo una función. Entonces volvemos. Hacemos y igual a x medio menos 3 cuartos. Necesito despejar x. Pues el menos 3 cuartos que está aquí, lo vamos a transponer. Me va a dar positivo. Ahora aquí yo tengo este 2 que está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, pero va a multiplicar exactamente a todo lo que está aquí. Sí, por eso lo coloqué entre un paréntesis. Ahora. x es igual a 2 que multiplica a y más 3 cuartos. Es lo mismo que está acá, simplemente se intercambiaron los valores. Ahora 2 por y, 2y y 2 por 3, 6, 6 cuartos. Pero yo aquí puedo simplificar. Mitad de 6, 3. Mitad de 4, 12. Por lo tanto, la función inversa es y igual a 2x más 3 medios. Cambiamos esa y por f a la menos 1. Para indicar que es la función inversa de la que nos dieron originalmente. Y es 2x más 3 medios. Opciones de respuesta. La única opción de respuesta sería la c. Opción correcta la c. Continuamos con los ejercicios. 2. Otro. Hallar la función inversa de f de x igual a 3x más 1 sobre 2. En este caso, la función, cambiamos f de x por y. Este 2 que está dividiendo lo pasamos a multiplicar. Este 1 que está sumando pasa a restar. Y este 3 que está multiplicando pasa a dividir. Ahora podemos intercambiarlas. Me queda x igual a 2y menos 1 sobre 3. Lo que sigue es cambiar x por y y por x. x por y y por x. Ya hemos encontrado aquí la función inversa. Pero la vamos a escribir como debe ser f a la menos 1 de x es igual a 2x menos 1 sobre 3. Es la función inversa de esta que está acá. Veamos las opciones de respuesta. Esta no es. Esta tampoco. La respuesta correcta la de. La respuesta correcta la letra D. Continuando, encontramos ahora este ejercicio. Pregunta de selección múltiples con múltiples respuestas. Ojo con esta. Puede haber una o varias respuestas correctas. ¿Cuál o cuáles de las siguientes funciones son inyectivas? Ahora miremos qué es una función inyectiva. Una función f de dominio en los reales es una función inyectiva o uno a uno. Si a diferente de b en el dominio, entonces f de a es diferente de f de b en el recorrido o en el rango. Que es equivalente a su contrarrecíproco. f de a igual a f de b, entonces a es igual a b. Entonces a es igual a b. Miremos aquí la siguiente función. Tenemos a f de x igual a 2x menos 1, b igual f de x igual a x más 2, c igual f de x 1 menos x al cuadrado, y d f de x igual a 2x a la 4. Entonces vamos a comenzar a resolver. Aquí tenemos f de x igual a 2x menos 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar f de a y vamos a encontrar f de b. Si yo tengo f de a y f de b, se supone que son iguales, entonces a debería ser igual a b. Si f de a igual a f de b, a debe ser igual a b. Entonces, procedemos. 2a más 3 es igual a 2b más 3. Ahora, vamos a restar 3 en ambos miembros de la igualdad para que no se altere. ¿Qué sucede? Que 3 menos 3 me va a dar 0, y 3 menos 3 me va a dar 0, es decir, que 2a es igual a 2b. Paso seguido, vamos a dividir ambos miembros de la igualdad por 2. 2 entre 2 da 1 y 2 entre 2 da 1, por lo tanto, a es igual a b. Eso implica que el literal a es una función que es inyectiva. Vamos con la siguiente. A es inyectiva. Vamos con b. B tenemos f de x igual a x sobre x más 2. Hacemos el mismo procedimiento. f de a, pues donde está x colocamos a, f de a es igual a a sobre a más 2, f de b es igual a b sobre b más 2. Ahora procedemos a igualarlas. Traemos aquí f de a y f de b. Ahora aquí tenemos el producto de extremo y producto de medios. Entonces, esta a que estaba aquí se multiplica con b más 2 y esta vez que está aquí en el numerador se multiplica con a más 2. Aplicamos ahora la distributiva. a por b, a b, a por 2, 2a, b por a, a b, y b por 2, 2b. Esa es la distributiva de la multiplicación con respecto a la suma. Si observan, aquí tenemos a b y aquí tenemos a b, por lo tanto, yo lo podía cancelar o simplificar y me queda que 2a es igual a 2b. igual que el caso anterior podemos dividir ambos por 2 y ya me queda que a es igual a b lo que implica que esta función también es inyectiva. Entonces, se marca la respuesta correcta y pasamos ahora a la siguiente. ¿Continuaremos con tanta suerte? O sepemos. La siguiente pregunta me dice f de x igual a 1 menos x al cuadrado. Procedemos a hacer lo mismo. f de a es igual a 1 menos a al cuadrado y f de b es igual a 1 menos b al cuadrado. Igualamos f de a con f de b. Podemos eliminar los 1. Me queda que menos a al cuadrado es igual a menos b al cuadrado. Vamos a ver cómo resolvemos eso. Observemos. Este b cuadrado que estaba positivo pasó, perdón, este b cuadrado que estaba negativo pasó positivo y ya hemos armado aquí una diferencia del cuadrado. Vamos a resolverlo de esta manera. Cuando yo tengo una diferencia cuadrada esto me haría b más a y b menos a. Para que sean igual a cero recuerde que este factor me debe dar cero y este factor me debe dar cero. Eso significaría que para que esto me diera cero b es igual a menos a. Y para que este me dé cero b debe ser igual a a. Lo que implica que b es igual a más o menos a. Por lo tanto la función no es inyectiva. No la puedo marcar. Entonces por ahora solamente debería haber marcado la a y la b. Continuemos con la siguiente. La siguiente función me dice f de x igual a 2x a la 4. Vamos a proceder a hacer el mismo ejercicio. f de a sería 2a a la 4 f de b sería 2b a la 4 igualamos f de a con f de b 2a a la 4 igual a 2b a la 4 pero yo lo podría multiplicar por un medio dividir por dos ambos miembros de la igualdad se simplifica y me queda que a la 4 es igual a b a la 4 ¿Ese cómo lo vamos a resolver? Bueno observemos esto está positivo paso negativo ya me queda a la 4 menos b a la 4 es igual a 0 factorizamos estos dos aquí tengo una diferencia también de cuadrados esto sería a cuadrado menos b cuadrado por a al cuadrado más b cuadrado igual a 0 continuemos resolviéndolo este que está aquí es similar al anterior a más b y a menos b por lo tanto para que esto me dé 0 a es igual a menos b para que esto me dé 0 a es igual a b para que esto me dé 0 debe ser a igual a 0 y b igual a 0 entonces esto no lo voy a evaluar porque ya estaría diciendo que son 0 por lo tanto para que esto me dé 0 pasa lo mismo que en el anterior que a es igual a más o menos b por lo tanto la función no es inyectiva entonces esa tampoco se debía haber marcado que esto me dé 0